Un agradecimiento a mi Cristo de la gloria Yo espero siempre que el Papa Duce, el predicador Que nos traiga las palabras que quiere que nosotros recibimos Y por eso es que en este día, en esta noche Es mi privilegio, mi honor, para presentar al Obispo Ismael ¡Aleluya! 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 ¿Se conocen? Aquí está en Silva Y el hermano René Silva también que es el predicador aquí ¡Gloria a Dios, Silva! Yo quiero escuchar las palabras de Dios Les voy a pedir que se pongan de pie, por favor ¡Aleluya! Gracias, Zitá ¡Hay otra imagen! ¡Gloria a Dios! Pero una vez más, no me gracias a todos ustedes que llegaron esta noche Y con vosotros a los mismos ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! En este momento les queríamos darles gracias al Señor Nos sentimos verdaderamente desafiados y privilegiados de parte de Dios De poder compartir la Palabra del Señor con este bello pueblo No obstante, nosotros queremos usar reviso de nuestras tareas Y así, primeramente bendecir a los pastores de esta iglesia Y a los pastores y chevarías en esta hora y a la congregación que está aquí presente Le bendecimos y le honramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo De igual forma y de igual manera Creo que pecaría delante de la presencia del Señor Si no presento a parte de nuestra familia conciliaria ¡Gloria a Dios! y los cantantes que pudieron borrarnos con esos dones, con lo que Dios se metió en su corazón, porque nosotros reconocemos que la obra del Señor no puede cesar, no puede parar por nada ni nadie. I just want to be blessed with the business house. Queremos en esta hora también dejarles saber que conmigo anda una pequeña fracción de nuestra congregación y voy a pedir que ellos por favor se pongan de pie en esta hora, aleluya, a nuestro hermano David Rich, a nuestro hermano Iberto Pereira, a nuestro hermano May, a nuestro hermano Richard Angel y a nuestra hermana Clarissa que está con nosotros. ¿Qué tal si no somos en esta hora? Bueno, les voy a tomar el atrevimiento de poder presentar quizás y estamos conscientes del tiempo, reconozco en esta hora que una de las fritudes que tenemos es que muchas veces los predicadores tienen un sermón con varios puntos, y cuando llega el momento que el tiempo está avanzando, nosotros descartamos los puntos que son más débiles y le damos los puntos que son más fuertes al pueblo. Y queremos en esta hora dejarles saber al pueblo que nuestra hermana Clarissa tiene un poema en inglés, ella es una joven de nuestra congregación, ella es la hija de los pastores de jóvenes y voy a pedir que ella pase por aquí rápidamente y lee ese poema que ella tiene. Y luego, nuestro hermano Richard Angel y Churi tienen una pequeña canción y esa canción me va en esta hora a conducir a la palabra que tengo que compartir con este pueblo. Voy a pedirle al sonidista que por favor me dé un poquito más de volumen, mi voz en esta hora es una voz que verdaderamente lucho con ella, peleo con ella, y sabemos que mañana tenemos una agenda bastante pesada de predicación, solo queremos en esta hora pedirle esa ofrenda, aleluya, de sonido a este bello pueblo. And I like to thank God for giving here this opportunity to have a part in here at the church. I also like to thank my pastor, Fiscomario, And today I'll be saying a poem I am a believer of God I wonder what it's like up there in heaven I hear God whispering in my ear as I pray to him I see myself walking with Jesus himself I want to pretend that it's just me and him I want to be perfect just like him I am a believer of God I pretend that nobody is here but God because he is most important I feel his presence all around me I worry if I am good enough for him Knowing that he is so perfect I cry because I love him so much I am a believer of God I understand you reap what you sow I say God is my heavenly father I always dream about heaven and its perfection I try my very best to not sin before God's name I hope everybody bows down to his presence I am a believer of God I am a believer of God And they are through They are in this one They are in this home They are with our congregation And we're giving them the voice who we share en esta canción con usted y nos estaremos entrando en la predicación de la palabra Santo Padre, Dios le bendiga Dios le bendiga más Gloria a Dios Aleluya Ok, voy a leer una porción de la palabra en el Salmo 29 la palabra es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo tributa a Jehová oh hijos de los poderosos da a Jehová la gloria y el poder da a Jehová la gloria de vida a su nombre adora a Jehová en la hermosura de la santidad, amén Aleluya Gloria a Dios, eres grande Señor Santo, Aleluya bueno, teníamos una alabanza en el CD, pero lamentablemente ahora mismo no no funciona, pero la haremos a capela así que nuestro hermano nos acompaña con la música Aleluya la alabanza se titula Levántate es día de gloria el Señor está aquí su presencia está aquí y es una noche para gozarnos gloria a Dios Santo Padre Aleluya levántate levántate Señor levántate levántate Señor levántate tus enemigos se alejen los justos en ti se alegren si se alegrarán con gozo victorioso es el levántate 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 Señor levántate 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 Señor lai 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 la 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 la, la 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 la